¡Hola! Hoy vamos a hacer torrijas, una receta tradicional, fácil y además muy económica. Así que vamos ya con los ingredientes. Para hacer torrijas voy a usar pan del día anterior, leche, azúcar, canela en polvo y también en rama, piel de naranja, huevos y aceite para freír. En este caso es aceite de girasol, pero puedes usar el aceite que uses habitualmente en tu cocina. Pongo a calentar la leche y para aromatizarla usaré un poco de piel de naranja. Con un pelador se consigue que no haya parte blanca. Le añado la canela, se le echan dos o tres cucharadas de azúcar, eso va al gusto. Hay que dejar que hierva dos o tres minutos pero a fuego muy bajo para que no se derrame la leche. Después de tres minutos la retiro ya del fuego. Se van cortando rebanadas de pan y si la barra resulta ser un poquito estrecha se pueden cortar las rebanadas del bies. El pan del bies. Y me voy a reservar una cantidad para ir añadiendo. Se van mojando las rebanadas de pan en la leche. Hay que dejar que se empapen bien. Y cuando las tengo empapadas las paso con cuidado a otro recipiente. Si se acaba la leche se añade más y las acabamos de remojar todas. Y ahora que tengo todas las rebanadas bien empapadas voy a freírlas. Se va pasando cada una de las rebanadas de pan por huevo batido. Lo mejor es hacerlo con las dos manos porque el pan al estar húmedo es frágil y se rompe con mucha facilidad. Cuando se hayan dorado de una cara se les da la vuelta. Y cuando se hayan dorado por las dos caras se retiran a un plato con papel absorbente. Por último solo queda rebozarlas en azúcar. Así que coloco azúcar y una puntita de canela. La cantidad de canela que se le añada es al gusto. Y ahora se van tomando de una en una y se las pasa por esta mezcla. Y se hace lo mismo con todas las torrijas. Y ahora te voy a enseñar cómo han quedado por dentro. Ya se ve que está muy jugosita así que yo creo que ha quedado perfecta. Y ahora que ya tenemos todas las torrijas preparadas solo queda probarlas. Así que si te ha gustado el vídeo dale me gusta suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Y si subes una foto a Instagram acuérdate de etiquetarme y también de seguirme. En Instagram me llamo arroba anarecetasfáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias y no te olvides de compartir. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!